... ...solo unas horas después de ganar el Tour de Francia... ...y pasar a la historia como el sexto ciclista que cuenta en su palmarés... ...con vuelta a España, Giro de Italia y Tour... ...Vincenzo Nibali comparte unos minutos con Euronews... ...con la misma serenidad que le ha servido para imponer su ley en la ronda francesa... ...el italiano habla de su pasado reciente, su presente y su futuro. Vincenzo Nibali, enhorabuena por tu triunfo en el Tour. Siendo Italia un país de gran tradición ciclista... ...¿por qué hemos tenido que esperar 16 años... ...para ver a un italiano de nuevo vestido de amarillo en París? El Tour es una carrera muy importante... ...con una gran participación de corredores internacionales... ...y siempre es difícil ganarlo. Antes de la victoria de Pantani, hace 16 años... ...el anterior italiano en ganarlo fue Gimondi, 33 años antes. Y antes de eso, habían sido muchos años sin un ganador italiano en el Tour de Francia. Es una competición de mucho nivel, muy importante y por eso es tan complicada de ganar. Tenías el Tour en la cabeza y en más de una ocasión habías dicho que algún día lo ganarías. ¿Se había convertido en una obsesión para ti? No, no, al contrario. Siempre he tratado de verlo desde la serenidad. Siempre he intentado correr relajado. El año pasado participé en la Vuelta también y la perdí en la última semana terminando segundo. Pero al final tienes que aceptar la derrota, quedar segundo o tercero. Esto es ciclismo. ¿Qué supone para ti el hecho de ser uno de los seis ciclistas de la historia... ...que ha ganado las tres grandes vueltas por etapas? Eso es algo muy especial porque solo hay unos pocos ciclistas que lo han conseguido. La Vuelta a España fue mi primer gran triunfo y me aportó muchísimo. Después empecé a trabajar fijándome en el Giro de Italia. Porque para un italiano es una carrera muy importante. Acabé en el podio y estuve a punto de ganar. Fue genial. Pero el año pasado, en 2013, fue cuando por fin lo gané y fue algo que me hizo sentir fantástico. Porque el Giro siempre había sido una carrera con la que había soñado. La veía por televisión. Veía ahí a los grandes campeones, a Indurain, a Pantani. Luego está el Tour, siempre espectacular. Cuando me subí al podio en 2012, cuando estaba allí como tercero, me dije... ...quién sabe, quizás algún día puedas ganar. Sabía que no iba a ser nada fácil, pero he trabajado mucho para conseguir este éxito. No fue sencillo, pero ahora puedo decir que lo he logrado. No fue fácil, pero he trabajado realmente tanto para intentar llegar a este suceso. No fue fácil, pero ahora puedo decir que lo he hecho. ¿Qué tienes que decirles a quienes piensan que has ganado el Tour porque Frum y Contador se retiraron después de sufrir varias caídas? Desafortunadamente esto es ciclismo. Siempre hay caídas, cosas buenas y cosas malas. Es parte del juego. A pesar de todo, puedo decir que me he mostrado fuerte desde el principio hasta el final. Gané en Inglaterra la etapa entre York y Sheffield. Después gané también en les Planches de Berthville, en los Alpes y en los Pirineos. Siempre he estado a buen nivel en forma. Creo que he hecho un gran Tour de Francia. ¿Vista la clasificación, tanta diferencia hay entre tú y el resto del pelotón? Creo que esa diferencia viene del hecho de que en mi cabeza tenía la idea de pelear contra Alberto Contador y Chris Frum, con quienes ya había competido en el criterium de Dauphiné. Sabía que tenía que seguir trabajando para alcanzar el mayor nivel posible y por eso llegué al Tour muy preparado. Quizás con Frum y Contador compitiendo hasta el final, la diferencia habría sido mucho más ajustada. Pero también el año pasado en el Giro la diferencia fue grande. Astana había apostado fuerte por ti y sin embargo a principio de temporada los resultados no terminaban de llegar. Se te veía tranquilo en el pelotón, pero a pesar de la impaciencia en el Astana, ¿tan seguro estabas de tu preparación? ¿Sabías que ibas a llegar a punto para el Tour de Francia? Es normal. El año pasado hice una temporada top, de principio a fin. Conseguí dos buenas posiciones en dos grandes carreras y eso no es nada fácil. Casi gano dos grandes en el mismo año, Giro y Vuelta. Después vino el Campeonato del Mundo y es normal que durante el invierno me dejara ir. En febrero nació mi hija, me dediqué por completo a mi familia y ahí cogí algunos kilos de más. Pero al final he llegado a julio cargado de energías. Únicamente me llevó algo más de tiempo ponerme a punto. Ahora mismo eres el ciclista más codiciado del pelotón, pero ¿te veremos lucir los colores del Astana hasta 2016, cuando termina tu contrato? Tengo todavía dos años más de contrato con Astana. Ha construido un equipo en torno a mí y por eso voy a quedarme aquí hasta 2016. El año que viene aspirarás de nuevo a ganar el Tour. ¿Tienes ganas de demostrar que puedes batir a Frum, Contador, Quintana y al resto de nuevo? Mi ambición es intentar conseguirlo contra ellos, contra los mejores, siempre. Por supuesto que necesitamos preparar bien las carreras, es decir, las grandes carreras por etapas, que para mí son las más importantes. Hay que estar al máximo. El año pasado ya me enfrenté varias veces a Contador y a Frum y traté de batirles. Claro que hay años en los que ganas y otros en los que pierdes. Es normal porque esto es un deporte. Una parte del éxito de Nibali le corresponde al trabajo de su equipo. Ahí resulta clave la labor de su director, Alexander Vinokurov, un hombre curtido en el pelotón que ahora trata de convertir al Astana en una auténtica referencia. La presión era máxima tras los abandonos de Frum y Contador y, sin embargo, Astana no ha especulado con el resultado en carrera. Cuando ha tenido que arriesgar, lo ha hecho sin temor a las caídas. Es parte de la carrera. Siempre hemos estado concentrados. Siempre arriba. Todo el mundo puede tener accidentes. Lo siento mucho de verdad por Frum y por Contador, pero es parte del juego. No creo, sin embargo, que eso le reste valor a la victoria de Nibali. Creo que incluso con Contador y Frum en la carrera podría haberles ganado. Vincenzo siempre estuvo ahí, en las etapas de montaña. Ha ganado cuatro etapas y lo ha hecho realmente bien. Eso para nuestro país supone una gran imagen. Este equipo siempre ha estado ahí, al frente del pelotón, defendiendo el jersey del líder. Con Frum y Contador en carrera, ¿cuál hubiese sido la táctica? Tratamos de ser siempre competitivos, intentando aumentar la ventaja respecto a otros ciclistas. Y cuando hemos visto que podíamos ganar una etapa, hemos atacado. Queríamos especialmente hacerlo en la última etapa de los Pirineos para demostrar que Vincenzo era el amo del Tour y dejar así nuestro sello. Todo el mundo estaba muy cansado, pero todos dieron igualmente lo mejor de sí mismos. Desde fuera daba la impresión de que Nibali corría como lo hacías tú en tus tiempos. ¿Se nota tu huella en el equipo? Claro que el equipo nota mi influencia, pero Nibali como campeón tiene una mentalidad fácil de llevar. La estrategia del equipo es la motivación. Se puede decir que Nibali corre un poco como yo, sí. Pero él es Nibali, yo nunca gané el Tour de Francia, nunca he vivido esa experiencia. Y está claro que él lo ha hecho junto a nuestro equipo. Eso es lo mejor que podía ocurrirnos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Alexander. Gracias.